Bueno, hoy es viernes, final de semana y final de mes, de hecho, porque bueno, no se acaba hoy el mes, pero el fin de semana y después ya la semana que viene, agosto, y dice Francesc que no quiere hacer vacaciones ni nada, o sea que nos quedaremos aquí. En todo caso, sí, has dicho esto, no lo sabes, pero lo has dicho. En todo caso, hoy un invitado, no, dos, dos invitados que nos van a hablar de inglés. Pues, atención, porque es muy interesante cómo han creado su idea de negocio, que es precisamente porque no controlaban el inglés, lo necesitaron en un momento dado en sus vidas, y a los 25 y 26 años, sin haber viajado ni nada, empezaron con el inglés a saco, tanto que decidieron montar su propia academia y después dar el salto al fantástico mundo del marketing online. Hoy en Marketing Online, we speak English. ¡Hola, everybody! ¡Hey! Buenas noches a Marketing Online y bienvenidos al programa en el cual hablamos de cómo ser emprendedores sin morir en el intento. ¿Y por qué este hello, hello, everybody? Bueno, por dos cosas. Primero, porque ya sabéis que a mí me encantaría hacer un lecho en inglés, sería la leche, la leche, the milk, the milk sería. Pero bueno, en todo caso, hoy tenemos a dos emprendedores que nos van a, bueno, nos van a resolver algunas dudas que tenemos, no solamente de emprender, sino del lenguaje, de los idiomas, el inglés. Hoy con nosotros, Fran y Carlos Monag, de utalk.es, .es. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Morning? ¿Qué sería? ¿Night? ¿Night? No, que es Good Night sería cuando te vas a la cama. ¡Claro, good evening! ¡Good evening! ¡Good evening! Yo veía la de Good Morning Vietnam, la película del locutor de radio, y pensaba, oh, yo quiero hacer un podcast, un podcast, ¿eh? Porque entonces no hacía el lecho, en inglés, y pensaba que se podría llamar Spanish Guy Accent o algo así, o no sé, excuse me, inglés, o algo así. Sí, perfecto. Y yo, soltando lo que se me pasara por la cabeza, en inglés, pero para que la gente me corrigiera. Ah, sí, sí, buena idea. Para que decir, eh, no, please correct me, ¿eh? O sea, podría ser otro nombre. Sí, 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 es muy buena idea. Y nada, yo ir ahí, soltarlo, qué tal, y después que la gente deje comentarios y tal, ¿eh? Y es una cosa que siempre había tenido en mente. Y ahora con el late, el otro día vino un invitado que nos pidió que le hiciéramos un, no salió, nunca ha publicado, pero para él, porque tenía una presentación de un negocio que tenía, hicimos la entradilla todo en inglés, ¿no? ¡Dónde está, qué bueno! En el fondo se le hice una pregunta, él respondió y hicimos un mini, un mini late show ahí, ¿no? Y la verdad es que siempre ha sido una cosa, mi historia con el inglés, ahora os lo contaré, pero ha sido de una relación de amor-odio muy curiosa. Como todo, sí. Pero al principio lo odiaba mucho y ahora me encanta. Es una de mis pasiones, ¿eh? Pero ya vale de hablar de mí, ahora toca hablar de vosotros. Vamos rápidamente, presentaros y comentaros, comentarme y a toda la audiencia quiénes sois y a qué os dedicáis, va. Sí, bueno, simplemente somos Fran y Carlos, hermanos de Huesca, pues realmente lo que hacemos y a qué nos dedicamos fue que empezamos con el negocio en inglés, youtalk.es, pues fue centro de idiomas, empezamos como centro de idiomas dedicado 100% en inglés, sobre todo basado, primero, la carencia que hay de inglés en España. Sí, hay algo de carencia. Un poquillo, un poquillo. A little bit. A little bit. Y luego, sobre todo, pues con el caso de que ambos empezamos a aprender inglés de cero, ¿no? Mi hermano había sido siempre francés, hasta los 23, 24 años o así, no empezó. Esto anima mucho, ¿eh? Totalmente. Y yo sí que sabía, pero era el típico, el típico que suspendía siempre. Ah, el que suspendía. El que suspendía, pero suspendiendo, pero con unos y... Sí, sí, sí. Oh, qué ilusión. Se sacaba en el primero o segundo bachiller, uno se sacaba. O sea, yo desastre. Yo igual, ¿eh? Sí, sí, my house is big, desestido. Sí, sí, big. Yo también, mi nivel de inglés era muy malo, muy, 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 muy bajo. Yo era horrible, yo lo diaba. Y además aquí estudiábamos inglés, pero en catalán, o sea, bueno, catalán porque el profesor era catalán. Y venía aquí, pero seguramente que hay muchas escuelas que dicen, hoy vamos a estudiar el present con chinos. Claro. Y evidentemente, nativos, cuatro gatos, hay nativos, pero además es el idioma que, al menos dices, el profesor podría hacerlo, la clase en inglés. Claro. No, 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 la dan en español o en catalán o en idioma ese. No, no, era gramática. O sea, muy surrealista. Y esto cambió cuando me fui a la universidad. Porque al final pasé a puras penas, puede pasar, yo lo odiaba mucho el inglés, hasta que pasé a la universidad. Y ahí, claro, me motivó mucho el tema de, bueno, primero que me tuve que poner las pilas porque el nivel que tenía yo. El de la universidad me dijeron, o te sacas el inglés o te tumbamos el primer año. Entonces, claro, audiobooks en inglés para niños pequeños. O sea, escuchaba audiobooks de Roald Dahl, un autor británico, el de Matilda y todas estas, la fábrica de chocolate de Charlie y todas estas, en un casete, que entonces aún existían, yendo hacia la universidad. Imagínate tú, leyendo, viendo todo en versión original. Y me fue gustando, gustando, como tanto que ahora mis dos hijos, bueno, tengo tres, pero al primero no me atreví, pero los otros dos les hablan inglés. ¡Anda, qué bueno! Único y exclusivamente. O sea, el otro porque ya en ese momento no consideraba que tenía el nivel suficiente. El tema del acento también me daba como cosa, ¿no? Digo, va a aprender con acento español y no sé hasta qué punto. Pero me arrepentí mucho cuando empezó a hablar, porque empezó a hablar en catalán y castellano perfectamente, y dije, ahora hablaría inglés, ¿no? Claro. Y entonces con Paul y con Sam, que son de uno y tres años, yo les hablo en inglés, y bueno, Sam tiene un año, no sé si entiende nada, porque te dice... Pero Paul lo entiende todo. Y le hablo normal. O sea, le hablo con slang, le hablo... No, hello... No en inglés de clase, sino en inglés real. No, no, normal. Lo entiende todo. Todo. Y ambos, bueno, Jan y Paul, o sea, inglés excelente. Tienen la asignatura más que... Flipan los profesores, ¿no? Y ahora, me encanta. Hago clases por Skype cada día con una profesora en Estados Unidos, y es un tema que me gusta mucho. Os sigo al canal que tenéis. Tenéis un canal en YouTube, ¿eh? Que es supongo youtube.com barra utalk. Sí, utalk.tv. Hacéis cosas muy chulas, son muy dinámicos, son vídeos cortitos, lo hacéis muy divertidos, sois un poco locos, un poco payasos, que es lo que gusta. Yo creo que todos tenemos que ser un poco payasos, ¿no? Sí, a la gente tiene que motivarse con lo que aprende y divertirse. Además, tenéis una... Hacéis una sección al exterior con... ¿Es Aragón TV? Sí, Aragón TV, sí. Que hacéis a la gente... ¿Cómo pronuncias normalmente tal cosa? Sí, exacto. Te lo pronuncian mal, y entonces lo corregís. Está muy bien, de una forma muy simpática. Vale, entonces, quiero que me contéis un poco por qué montasteis esto, porque empezasteis físicamente. O sea, normalmente la gente dice, bueno, voy a montar un negocio, algo facilito, sin mucha inversión. No, no, no. Academia, físicas, a pie de calle. ¿Por qué esto? Pues básicamente, un poco lo que comentaba mi hermano antes, por replicar nuestra experiencia de que ambos éramos un poco con el patito feo, ¿no? Perdidos con el tema, un caso perdido con el tema de los idiomas, y vimos que realmente, pues aprendí, haciendo lo contrario a lo que se hace en nuestro sistema, es así de simple, aprendimos. ¿Vale? Yo tenía, yo por ejemplo... ¿Cómo lo hicisteis, por vuestra cuenta? En mi caso, en concreto, yo tenía una entrevista de trabajo para trabajar en Estados Unidos, en un mes de mayo, yo tenía entonces 25 años, y en el mes de enero empecé a estudiar para prepararme esas entrevistas de trabajo. Y en esos cuatro meses, pues, logré sacar esa entrevista, que era una entrevista de trabajo al uso. Claro, claro. Yo había hecho siempre francés, y entonces, pues, era para trabajar de profe, y en la entrevista de trabajo había cosas como un niño coge una pataleta, ¿cómo lo resuelves? Vale. Un niño entiende que dos por tres son seis, ¿cómo lo resuelves? No sé cómo lo hice, pero lo saqué. Entonces, pues, saqué la entrevista de trabajo, trabajé en Estados Unidos tres años, en un colegio de profe, y dije, bueno, pues, si he conseguido esto por mí mismo, ahora tengo que conseguir que el resto de España lo consiga. Convencí a mi hermano primero, y él, pues, también te contará la experiencia, pero es una forma similar, y ambos lo que queremos es, básicamente, nuestra misión es salvar el inglés en España. Bien, bueno, tenéis una señora misión. Como Save the Planet, como en, ¿cómo se llama? En Greenpeace, ¿no? Que tiene Save the Planet, con otros Save the English Language en Spain. No lo tenéis peor. Claro, no, pero si nosotros lo hemos conseguido, y de repente en España consiguieramos que todo el mundo hablase inglés como se habla en Suecia o en Holanda, pues, con esos 80 millones de turistas que tenemos, seríamos una auténtica potencia. Es loco, yo ya te digo, eh, tengo, mira, en casa tenemos una au pair, que es alemana, siempre hemos tenido, bueno, es la segunda, y todas hablan un inglés brutal. O sea, perfecto, o sea, cambian al inglés, perfecto, y aquí, bueno, no. Aquí se podrá llegar a conseguir, y entonces, nuestro enfoque es replicar la forma que hemos aprendido y focalizarla sobre todo en fluidez, rapidez, en decir, what are you talking about? You know, what are you talking about? Yeah, yeah, yeah. And, uh, what do you want me to do? And, uh, what do you want me to do? Que está perfecto. Entonces, es conseguir eso, basado en nuestra propia experiencia, y sí, pues, ambos, yo, por ejemplo, dejé mi trabajo de profe, estaba en un colegio, a la vuelta de España, cuando volví a Estados Unidos, tenía mi plaza en un cole y también en la universidad, dejé eso y montamos la escuela. Mi hermano era profesor de música, y te puedo contar también un poco su experiencia, que también arriesgó mucho dejando todo. Sí, sobre todo, yo es que, bueno, yo no tenía que ver con el inglés, o sea, yo ahora estudié música, estudié magisterio, y, bueno, a raíz de lo que te decía antes, que se me da fatal, fatal el inglés, que, o sea, que lo odiaba. Yo acabé bachiller y dije, ya nunca, bueno, la universidad, seguí con el inglés, el magisterio, que de acuerdo a que me quedé hasta la cuarta o quinta convocatoria y no lo aprobé, que me costó a Dios, o sea, que era eso típico, hacer una redacción sobre tu deporte favorito, buah, imposible, lo odiaba. Pero, bueno, fue a raíz de que volví a mi hermano a Estados Unidos y, bueno, él daba alguna clase y yo fui a alguna clase y me dijo, ostras, pues la pronunciación se te da bien. Y yo empecé a trabajar la pronunciación, empecé a motivar, a motivar tanto, sobre todo con ese tema, ¿no? Que decía, me decía, ¿cómo se dice el número? Yo, el número. Y digo, ostras, pues, ojo, pues se puede... Que veía yo que se me daba bien, ¿no? Que es como sonaba. Y empecé a, sobre todo, a motivar con eso un montón. Empecé a leer inglés y a raíz de ahí, hice un curso intensivo en Madrid, bueno, intensivo, que fue de un año entero, que me pegué, pues, prácticamente día y noche estudiando inglés a tope. Y, bueno, a raíz de ahí me volví casi obsesivo, sobre todo con el tema también de la pronunciación, ¿no? Porque nos cuesta mucho, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta tanto? Cuesta, cuesta mucho, pues, porque primero, pues, por el sistema, obviamente, que cuesta mucho y... Es sobre todo eso, el sistema y la motivación, yo creo, porque si algo te motiva y te gusta aprender y te gusta, realmente no cuesta trabajo. Sin embargo, si se ve como una obligación, la gente no le busca el sentido real al inglés, solo buscan, pues, en sacarse un título, en que les sirva como currículum, entonces, es como algún trámite de qué tienen que pasar, qué quieren pasar. Entonces, es algo que les... No le ven el uso real, que es lo principal, entonces, yo creo que es por eso que les sube tanto cuesta arriba. Obviamente, cuesta, es difícil. Aquí nos intenta vender que el inglés se puede aprender, que es divertido aprender, que se puede aprender sin esfuerzo, que se puede aprender mil palabras. Se puede aprender de una forma, restando esfuerzo o con la motivación, pero es una cosa que cuesta. Pues, si fuera de fácil, todo el mundo hablaría inglés. Totalmente. Y es algo que cuesta, no es más. Pero, bueno, es sobre todo a raíz de la motivación que se puede. Y es a raíz de ahí, ya te digo que a mí, pues no me costó un esfuerzo, pero un esfuerzo que le veis que le veis rentabilidad, que te gusta dedicarlo y cuanto más mejor. Ya te digo, es que me pegaba día y noche. Ya ves que hay cambio, ¿eh? Que cambio. Sí, sí, sí. Y ahora no tiene acento. O sea, lo escuchas a hablar y no tiene prácticamente acento. Y sobre todo lo que vendemos... Se puede conseguir. Sí, sobre todo lo vendemos de esa forma, pues porque realmente hasta ahora, realmente lo aprende en inglés, ha visto un poco como... como el crece pelo y demás que dicen, pues a lo mejor, pues sí, se puede aprender, pero Fernanda ya aprende. Aquí en España. De adultos es imposible. Y sí, siempre hay mitos de, pues tienes que ir al extranjero a aprender. De adultos no se puede. Los españoles no valemos. O sea, y tú empezaste a los 25, 26, ¿no? Eso es. Y sin haber viajado desde casa. Yo nunca he vivido en el extranjero. Entonces, y bueno, ahora pues no está bien que yo lo diga, pero la gente me puede confundir con un nativo hablando. Entonces, es lo que vemos que realmente se puede conseguir, realmente, pues que no vendemos humor, ¿no? Que si somos el ejemplo, que a través del esfuerzo y demás y un sistema y una forma correcta se puede conseguir, pues entonces es lo que vendemos a la gente. Realmente, pues ahora tenemos gente que está consiguiendo resultados, pero súper, súper bueno. Sí, gente que pierde el acento y luego, luego también lo que hacemos, tenemos nuestras propias técnicas de corrección de la pronunciación, unión de palabras y entonación, ¿vale? Que eso prácticamente no se ofrece en ningún sitio, porque se da como un caso perdido, Que no se puede. Y si se puede, tenemos nuestras propias técnicas y además, nosotros grabamos todas las clases. En nuestros centros presenciales, tenemos un sistema de podcast que hemos creado nosotros, bueno, de grabación, y al alumno le llega la grabación a su teléfono o a su ordenador. Muy bien. Eso multiplica los resultados por si el profe te ha dicho, mira, que no es putitón, que es por erón, no es similar, sino similar, repeat, similar, similar, ¿ok? Entonces, todo eso, al alumno lo puede escuchar las veces que quiera, pero a nosotros nos permite hacer el control de calidad de nuestros profesores, de tal manera que nosotros tenemos una franquicia, por ejemplo, en Madrid, y el control de calidad y la supervisión de todos los personales lo llevamos nosotros a remoto. Bueno. Y a lo mejor, Jennifer, minutos 35, en este alumno ha dicho pencil, porque le has dicho que good job cuando es pencil. Tendrías que haber hecho detección, repetición, corrección. Es que lo de la detección es muy, muy... Mira que yo con todos los profesores que le he dicho, por favor, desmí corrigiendo, on the flag, o sea, al momento, porque es que si no, pero muchos no lo hacen por, bueno, porque quieren ser polite, ¿no? Y les da como reparo. Si piensan que te van a herir los sentimientos. No, no, tú tira que tengo la piel gruesa. Tú corrígeme, si no me corriges tú, que eres el profesor, que me explicarás tú. No hay aprendizaje sin corrección. Sí, típicamente, ¿cómo diría un alumno, por ejemplo, qué es? ¿Qué es? What is it? What is it? Carlos, what is it o what is it? What is it? Okay, what is it? Repeat, what is it? What is it? Ya está. Repetición es detección, la reacción es repetición. Repetir, repetir, y al final ya te sale el what is it. Y anticipar, o sea, en otros formos a dos profes, a que si tiene que traducir al alumno en una frase, por ejemplo, ¿qué quieres que yo diga? ¿Vale? Que sería, what do you want me to do? Ya saber que, que lo va a decir, que el alumno, ¿dónde va a fallar? ¿Qué va a decir? What do you want me to do? Y que tiene que decir, what do you want me to do? Hey, what do you want me to do? O que si, por ejemplo, la frase es, ¿dónde está? ¿Vale? Que sería, where is it? Where is it? Pues saber que el alumno, la rea va a decir where, y el easy va a decir where is it? O what, ¿qué estás haciendo? ¿Qué diría? What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? What are you doing? Saber que hay que reforzar la R, que hay que siempre reforzarla, como what are you doing? Y luego, en vez de doing, va a ser doing, como duende, pero sin duende. Eso es lo que estáis haciendo también, un poco lo de Aragón TV, ¿no? Que ya sabéis como va a decir Richard Gere, ¿no? Claro. Que decía eso el otro día. Claro, exacto. Vale, está genial. Entonces, montáis, ahora hablaremos del tema franquicias, pero montáis la primera, ¿dónde es la primera academia? En Huesca. Vale, y físicamente ahí lo montáis. Sí. Inversión, porque claro, es una tienda a pie de calle, además, tenéis vuestro propio material. ¿Cómo empezáis todo esto? Tiráis de ahorros, pedís financiación, ¿cómo lo empezáis? Este, fantástico. Bueno, porque claro, no es decir, no voy a poner unos vídeos en YouTube, ahora hablaremos de vuestro salto online, sino que no, tenéis que poner pasta, abrir, pintar, poner un YouTube. La verdad es que, a ver, te comento, la primera que fue en Huesca, no fue a pie de calle, la primera que fue un comienzo, bastante, bastante sencillo, realmente empezamos nosotros dos, y poco a poco, pero claro, surgió que empezamos, de hecho, mi hermano siguió trabajando en el colegio, y decía, bueno, pues decía, decimos, estoy yo aquí, tú estás en el colegio, vienes por las tardes, y además como va tirando la cosa, porque de momento, pues teníamos poquita gente, pero que pasó, que al mes y medio, pues ya tuve que dejar el colegio. Bueno, pues realmente, fue realmente como, no como la de cuando abren las rebajas del Corte Inglés el primer día, pero casi, pero casi, pues fue un crecimiento, super grande, pues del primer año, 200 alumnos, 300, 400, para una ciudad como Huesca, que tiene, 50 mil habitantes, claro, es que no estamos hablando de Madrid. Claro, ahora estamos con 500, 600 alumnos siempre, pero al principio, fue como un boom, como un boom, entonces, pues ya dejó el colegio, empezamos, ya te digo, los dos solos, poco a poco, mi madre viene a ayudarnos, fue una cosa muy, muy sencilla, pero ya poco a poco, pues fuimos creciendo, y aunque la imagen, sí que intentamos que fuera, pues de, siempre corporativa, corporativa, que la gente pensara que era franquicia, pero, sí, sí, da una impresión, el empaque es muy bueno, el logo, YouTube, todo, todo, pero realmente, si lo miras dentro, era muy, muy doméstico, ¿vale? Muy doméstico, interiormente, cara para afuera no, pero interiormente era muy doméstico, entonces, pero fue poco a poco, que fuimos creciendo, fue más creciendo el éxito, que como fue creciendo la empresa, pero ya poco a poco nos fuimos adaptando, y ya visto el éxito, sobre todo de Huesca, pues fue cuando decidimos, ya pues, abrir, primero abrir en Zaragoza, abrimos otro negocio, centro nuestro, en Zaragoza, eso, que ya pues ya fue orientado, pues en un centro grande, con dos plantas, pues que unas 11, 12 aulas para, muy bien, para que era abastecer allí, pues decir, pues aquí podemos poner hasta, incluso mil alumnos, todo el empecimiento, entonces, pero ya salta un poco hacia grande, en una calle principal de Zaragoza, que es paseosa, hasta pues la segunda calle, principal de Zaragoza, y ya pues con, ya forma de crecer, ¿no? Entonces fue ya como, decidimos ya, esos eran nuestros dos centros, y a partir de ahí, así que fue lo de las franquicias, ¿vale? Y mientras ahí ya, pues empezamos con el tema del material, sobre todo, y bueno, si queréis comentar un poco del material. el material, ¿cómo empezáis a crear vuestro propio material? Sí, un poco la idea siempre nuestra, ha sido el expandirnos, y el pensar en grande, entonces, sabíamos que el estar dentro de clase, como profesores, pues claro, tú estás influyendo en cinco alumnos, mientras que si creas un libro, estás influyendo en miles de personas, si haces un show como este, influye, entonces era una forma de crear valor, ya que nosotros habíamos creado, tenido toda la imagen, o sea, toda la creación del negocio. Entonces, lo primero que hicimos fue contratar a profesores súper buenos, fidelizarlos con nosotros, para que, algo que podemos hacer, o sea, que pueden hacer ellos en nuestro lugar, pues, nosotros darnos a hacer otro tipo de cosas, y una de las primeras cosas que hicimos fue, hace un par de años, crear nuestro propio material. Sí, que antes de eso, sí, perdón, antes de eso siempre nuestra idea ha sido que, que no fuera una academia de inglés al uso, ¿no? O sea, que fuera siempre algo diferente, pues siempre hemos estado adaptados, pues de tecnología, la grabación de clases, luego, pues charlas, que hacíamos reuniones de gente, en bares de la ciudad, luego películas en versión original, hemos hecho programas de radio también, pues en Onda Cero, en su día tuvimos ahí a nivel local, diferentes radios, clubes de lectura, hemos hecho clases en la calle, hemos hecho, de todo, de todo, que hemos intentado más variopinto, Muy bien, de todo terreno. Ahora estamos con el tema de YouTube, que es un poco lo que ha funcionado mucho mejor y todo, pero siempre hemos ido probando diferentes palos, sobre todo, para evitar que no queríamos que se quedara la cosa dentro de clase, y que fuera algo diferente, y sobre todo, dar mucha fuerza a la marca, con muchas cosas, porque al final, mucha gente puede dar clases de inglés, y lo que diferencia una marca potente de otra, es el varón añadido, el varón añadido, en este caso, pues es unos materiales propios, que es lo que te comentaba antes, y que son un total de 19 libros, son audiolibros además, todos hechos por nosotros, y que al fin y al cabo, reflejan nuestra forma en la que hemos aprendido inglés, y bueno, hay algunos de ellos que tienen hasta, pues no sé, 12, 14 horas de audio. Muy bien, estupendo, están en Amazon, ¿verdad? Están en Amazon, está en nuestra tienda física, y ahora hemos creado una tienda para descargables, para precisamente nuestros utalkers, nuestros seguidores de utalk, de YouTube, que están, pues a lo mejor en Estados Unidos, México, Colombia, Sudamérica, pueden pagar, y descargar en el momento, en PDF y en MP3, pero eso son todo cosas que te dan mucho valor, y que al final refuerzan toda tu filosofía, en este caso la nuestra, que es fluidez, corrección del acento, y diversión. ¿Qué es lo primero que habéis hecho online? Porque después de habéis empezado por el tocho, ¿no? Y hacer la, bueno, en este caso las franquicias, bueno, antes de las franquicias, los centros propios, luego franquicias, ¿en qué momento decidís, tenemos que hacer cosas online? Tenemos que estar en la web, empezar a colocar contenido, cada vez vais haciendo más cosas, ¿en qué momento es cuando saltáis al online, a internet? Sí, bueno, en nuestro caso, desde un principio, siempre hemos tenido en cuenta, que estar presentes en internet, ha sido muy importante, lo que es la web de YouTube.es, la hemos tenido desde entradas del principio, y lo que hemos estado siempre haciendo, ha sido crear mucho, mucho contenido, para la página. ¿Qué tipo de contenido? O sea, acerca de, qué sé, pronunciación, de gramática, de todo, exacto, en los últimos dos años, hemos estado haciendo mucho, en lugar de contenido, digamos, de autobombo, pues contenido propio, en cuanto a consejos relacionados, con nuestro foco, que es la pronunciación y la fluidez. Bien. El objetivo de eso, es estar presente en Google, en cualquier tipo de búsqueda, que esté relacionada con lo nuestro, que es agilidad, corrección, pronunciación, el acento, por ejemplo, me hice un artículo, para inglés, para jubilados, Y tú buscas inglés para jubilados, estamos número uno. Entonces, ese es el tema, que sea, sea lo que sea, que la gente busque tus clientes, que ni siquiera están pensando en ser clientes, que tienen curiosidad, aparezca Utah, por aquí, por allá, le resuelvas un problema, y acaban diciendo, estos tíos, saben de qué lado más calaiguana, Saben de qué va, y al final, cuando están en el momento final de compra, y deciden hacer, o bien comprar tu libro, o una franquicia, o venir a tus clases, se acuerdan de ti. Entonces, hemos estado creando contenido, y eso es un poco la principal presencia. Luego, pues, nos centramos en YouTube, pues ese segundo buscador más potente. ¿Cuándo empezasteis? Hace justo, bueno, realmente lo empezamos a lanzar hace tiempo, pero no tenía, no sabíamos que, bueno, que para crecer en YouTube, hace falta, tener mucha constancia, hace falta interacción, hace falta saber SEO en YouTube, hace falta saber etiquetas, saber cómo, todo, todo ese tipo de cosas que tú ya sabes, ¿no? Y realmente, eso lo redescubrimos, hace, hace cosa de año y, dos meses o así, que es cuando hemos empezado a producir, de manera constante, y hemos crecido mucho, entonces, pues ahora estamos en orden de los 6.000 suscriptores, creciendo. vamos muy a la par ahora. Sí, estamos creciendo un ratio parecido. De ilusión, porque estamos ahí, lo vamos comentando, nos vamos enviando correos, ¡eh! 6K, ¿eh? Estamos haciendo bien. Sí, porque tú, con lo profesional que lo haces. Yo lo hago muy nicho, es cierto es que, es verdad que es. Lo vosotros es más genérico, porque se estudiar inglés, Y aquí es marketing online, y aquí entrevistando emprendedores. Claro. Además, mis vídeos son, son muy largos, ahora ya me va diciendo Francis, llevamos 20 minutos, 25 minutos, ¿no? No, que está genial. Cuando en realidad, en YouTube sabemos que lo que funciona son cosas de 10 minutillos, todo esto lo sabemos, ¿no? Sí, pero, pero un vídeo te da mucha, claro, te da mucha más visualización, y también te da mucha fuerza. También, también, ¿no? Con lo que, muy bien, ¿qué habéis notado gracias a YouTube, desde que estáis ahí? Pues, mucha venta de, mucha venta de libros, por ejemplo. Casi yo, todas las ventas que entran, les preguntamos, muchas gracias, ¿cómo nos has conocido? Y todos, a nivel personal, queréis saber, Sí, atención, decir, oye, cualquier duda que tengas de pronunciación de uso de materiales, 24 horas 7, like a castation. Sí. Y sí, está notándose mucho, mucho por ahí. Vosotros sois una mezcla, actualmente, después si vais creciendo, evidentemente, no sé si vais a poder ser sostenible, pero sois una mezcla entre empresa y marca personal. Pues sois vosotros dos, o sea, sois los que dais la cara, sois los que estáis ahí, en los libros sale vuestra foto, en YouTube salís vosotros, a veces juntos, a veces por separado, haciendo vídeos, y se nota que sois majos, simpáticos, hacéis las payasadas de turno, ¿no? No, y lo entiendo, porque yo, o sea, me veo reflejado también en ese sentido, ¿no? Pero a la vez también tenéis ahí una marca, ¿no? ¿Creéis que el hecho de mostraros como marca personal, o más que marca personal, hey, es Prani, es Carlos, es Carlos, somos nosotros, nuestra experiencia, lo que habéis contado, ¿no? Que estaba aquí, es importante en esta estrategia de YouTube, más que no simplemente la empresa, esto es YoTalk, y somos una empresa, sino que sois vosotros dos, y es sois vosotros que estáis ahí dando la cara. Sí, sí que es muy importante, yo esto lo aprendí en mis años en Estados Unidos, que se llama poner cara a tu negocio, es decir, cuando detrás de una empresa, grande o pequeña, sabes quién está detrás, eso te da mucha más confianza como consumidor, en este caso mucho más, porque lo que estamos haciendo, es replicar nuestra propia forma de aprendizaje, entonces eso ha sido lo que más nos ha hecho, el enfocarnos a ser, la imagen de nuestra empresa, eso te da muchas garantías, y te da mucha más confianza, y a la gente se implica y se conecta, al final es cuestión de conexión, es que se vean reflejados. Sí, es que es eso, cuando consigues que el cliente potencial se vea reflejado, ya está, ya está, y se conecte contigo también. Sí, es como si vendes un sistema de adelgazar, y pues te digas, mira, yo antes estaba así, ahora estoy así, entonces eso, pues yo también puedo, entonces eso sobre todo, que no es lo mismo que sea una empresa, que sea el presidente inversor, lo que sea, pero que no tenga ni idea de inglés, pues claro, pues aquí nosotros al tener el bagaje, la historia, pues que hemos sido un poco, lo que puede ser el ejemplo, lo que vendemos, pues por eso sobre todo creemos que es la forma. No, yo creo que lo estáis transmitiendo muy, muy, muy bien. A ver, momento de la jarra de las preguntas, aquí las tenemos, la pregunta de la audiencia, ya sabéis cómo va, podéis dejar un comentario debajo del vídeo, y en forma de pregunta, para el próximo invitado, que no se sabe quién será, pero alguien será. Venga, pillemos una. Vamos allá. Ahí está. Venga, vamos a ver, tú la lees, y después tú la traduces, ¿vale? Te parece Fran en un acento chulo. Venga. Pregunta, para primer consejo, que le darías a un emprendedor novato. Vale, de Lorena. Lorena, venga, pues un consejo para un emprendedor que quiere empezar. So, what is the first piece of advice you would give somebody who is getting started? Ok. All right. Venga, entonces, es una muy buena pregunta, imaginémonos que alguien en vuestro sector, o no, alguien que dice, en vuestro sector, no empieces, que estamos nosotros. No, alguien que diga, voy a montar algo, ¿vale? Quizás, como vosotros, que está pensando en montar algo físicamente, ¿no? Ya que fue vuestro caso. Sí. ¿Qué consejo le podríais dar? Pues, sobre todo, que esté absolutamente convencido, bueno, primero, que lo que monte, haya una demanda, o sea, eso tiene que haber un mercado. No, por ejemplo, están veniendo mucho a decir, no, es que si te gusta algo, pues venderlo, no. Tiene que haber una demanda, nosotros tenemos éxito, porque el inglés es una demanda, a todos los niveles, desde adultos hasta niños, hasta ancianos. sí. ¿Hicisteis algo de estudio de mercado? No, Hemos aprendido a base de palos y de errores. Bueno, es lo que decís, claro, es que los que saben mucho, quieren saber más, los niños quieren aprender, los de negocios, los de conversación, o sea, hay muchos frentes. Sí, y en el caso de la pronunciación y agilidad, incluso gente de un nivel C1, C2, y profesores, hemos tenido profesores en clase, o sea, que primero tiene que haber una demanda clara, y luego, pues tienes que intentar ser un experto en tu sector, que eso es lo que más vende hoy día, porque la gente está cansada de probar, de la falta de profesionalidad y de resultados, entonces, tienes que posicionarte como un experto en lo tuyo, y que la gente te perciba, a través de estos contenidos, este tipo de cosas, y sobre todo, tienes que estar absolutamente entusiasmado, y seguro de que tu proyecto, y positivo, o sea, positive, que se dice en inglés, de que va a ser un éxito, porque como tengas dudas, y dices, voy a probar, y además es que, no solo vas a convencer al cliente final, con ese entusiasmo, y esa seguridad, sino a toda la gente que te rodea, y de tu equipo, que es más importante, o tan importante como tú, entonces, esos puntos, yo pienso que son importantes, hay que haber una demanda, tienes que ser bueno en lo que haces, intentar competir en algo específico, y no, por ejemplo, nosotros, nunca hemos querido competir en inglés, francés, chino, alemán, claro, porque eso hay gente que lo hace, y lo hace muy bien, entonces, hoy día, pienso que competir de manera vertical, por un punto, tanto offline como online, una cosa muy específica, y al final, acabar siendo un experto en eso, pero tienes que ser de entrada bueno en ello, y estar totalmente convencido, de que va a ser un éxito, irremediablemente, entonces, de esa manera, seguro, 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 que esa persona que empieza, va a llegar súper lejos. Y sobre todo, no tener miedo, no tener miedo, porque claro, tienes que tomar decisiones, y el momento de decir, pues tengo que dejar un trabajo, fijo, en el caso de mi hermano, tengo que invertir esto, ahora vamos a abrir en Zaragoza, tenemos que tomar esta decisión, ¿qué hacemos? Si, no, tal, pues no hay que tener miedo, primero, o sea, porque además, la mayoría de gente te va a decir, ¿para qué vas a hacer eso? ¿para qué? Quédate como estés, que ya está bien, que déjate, déjate, ahí Zaragoza, uy, lo que sea, no sé qué, uy, franquicias, ¿no? En España, sí. Entonces, siempre se tiende eso, entonces, te genera un poco de miedo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo, pero también a veces, que esto también de que venden también, pues de que decir, uy, emprendedor, nada, sigue tu corazón y que, si lo que quieres, te entiendo perfectamente. Solo inténtalo, y si quieres puedes, pues no, a veces, pues no, a veces, por mucho que quieras, si quieres. Es un poco triste, hay que decirlo, pero lo de, sigue tu sueño, sigue tu sueño, a lo loco, a lo loco, ya, sigue tu sueño, pero si tu sueño es realizable, un poquito, y hay sueños, a veces, pues dices, este sueño, mejor déjatelo para dormir, ¿sabes? Yo lo entiendo, porque, claro, el niño que dice, yo quiero ser Messi, y ya lo entiendo, pero, bueno, pero tú vienes estudiando, por si acaso, algo, ¿no? Porque, solo hay uno. No, yo creo que sea atrevido, que sea emprendedor, pero con los pies en la tierra. Exacto, no, no, totalmente, y en cuanto a lo que decías, de creértelo tú mismo, eso es. Yo creo, no, no creo que, bueno, tú te lo crees tú mismo, ya funcionará una vez más, no es así, pero sí que es que cuando tú estás convencido, y todos los que te rodean, se, de alguna forma, se nutren de ese positivismo, ese optimismo, de las ganas, de tal, transmites muchas cosas, que después, ellos lo van a aplicar en su día a día, todo va a quedar mejor, todo va a ir a mejor, no es que, mágicamente, o sea, tiene una explicación científica, y si empiezas a analizar psicológicamente, dices, bueno, es que está transmitido, no, no va bien, porque él sea optimista, es que su optimismo, se contagia, se traslada a otros profesores, y en cada negocio distinto, pero es totalmente cierto, totalmente cierto, no es al revés, no es que sea optimista, y esto funcione, sino que como, transmito algo, que más allá, esto es lo que hace que todo ruede bien, tanto para clientes, como para el equipo, ¿cuántos sois ahora? en total, somos ahora unos 18 personas, en Zaragoza, luego aparte de las franquicias, pues ya, cada una, tenemos actualmente tres franquicias, hemos empezado este año, en Castellón, Madrid, Ciudad Real, y bien, de momento, la verdad es que muy bien, el control de la franquicia, cuando tenéis un método tan establecido, ¿o qué? Pues muy bien, porque ya te digo, como tenemos la capacidad de, lo que comentábamos antes, de que tenemos la escucha de las clases, la escucha de las clases, que todas las clases se graban, pues, obviamente es un servicio súper bueno para los alumnos, pero a nosotros nos permite, pues, poder escuchar las clases, poder escuchar, ver cómo lo hace el profesor, luego aparte, pues, hacemos encuestas, y luego, el contrato continuo franquiciado, las chifras, y la verdad es que muy bien, porque ya te hemos empezado este año con tres franquicias, y bueno, siempre es un poco en septiembre decir, vale, ha funcionado muy bien en Huesca, ha funcionado muy bien en Zaragoza con nosotros, y demás, pero cómo va a funcionar en Ciudad Real, cómo es el mercado, como en Ciudad Real está empezando ahora, pero en Madrid y Castellón, pues, hicimos una proyección, de cómo creíamos que iban a ser las cosas, y está, es que se cumple la reza tabla. Muy bien, curiosamente al franquiciado le decimos, mira, tú solo ocúpate de empujar el negocio, porque todo el tema método, control de calidad, nos reservamos nosotros, entonces, puede ser gente que ni siquiera, o tenga un nivel intermedio de inglés, o incluso ni eso, y simplemente estar a cargo de la administración y promoción, lo demás lo llevamos nosotros. Muy bien. Y además, otra cosa que va con la marca, es que garantizamos estar en orgánico en Google, pues, en primeras posiciones, en los cuatro, tres, cuatro meses, en otros creamos una sección, una home para, para esa ciudad, y en local, con, pues, aquí abrirías en Barcelona, por ejemplo, y buscarías, clases inglés Barcelona, clases inglés Barcelona, 15, 20 palabras clave que tenemos estudiadas, garantizamos que en cuatro o cinco meses estás, y luego con la ciencia, montar el negocio, o incluso un inversor, que dice, yo no tengo ni idea, pero quiero invertir, voy a montar una academia, y vosotros ya ponéis las empresas. Las garantías son muchas, porque estar ahí, te garantizan, mire, academias de inglés Barcelona, fíjate las cantidades de búsquedas que tiene, y eso lo hacemos, aparte trabajamos mucho la ficha de Google local, ficha de empresas, reseñas, que para nosotros lo estamos viendo, que igual que TripAdvisor, o Amazon, o Booking, ha basado su negocio en las reseñas, las reseñas de Google, van a ser un foco importante, de fidelización y de captación de clientes nuevos, y eso lo trabajamos, nosotros también para el franquiciado. Está genial, está genial. Para acabar, porque me pasaría aquí una hora más, pero algún plan de futuro, tema online, porque me consta que tenéis, no sé lo que puedes decir, lo que no, pero contadme, qué tenéis pensado, para montar en los próximos meses. Pues a nivel online, lo que estamos trabajando mucho, es como sabes, el canal de YouTube, y bueno, es crear, crecer, monetizar, y estamos ahora en ese paso de crecimiento, y no tenemos prisa, pero sabemos que habrá formas de monetizar, una de ellas es, pues una página, de que he comentado antes, de libros descargables, para la gente que está afuera, pero ahora vamos a lanzar otra, que es de reserva de profesores online. Me encanta. Y bueno, pues es una idea que pensamos que puede funcionar, que además lo estuvimos hablando, y un poco salió, le damos ese crédito, que salió de, y con WooCommerce, y todo lo que nos aconsejaste de tus cursos, precisamente, muy fácil de montar, y está quedando muy bien, y pensamos que va a ser una... toda la previa, que me has pasado ahí, en Petit Comité, y está muy bien. Entonces vas a poder reservar un profesor, que tras la gama de profesores, vas a poder reservar tal día, tal hora, con este profesor, y a través de Skype, o la tecnología, tal forma. Eso es clásico. Eso te permite invitar a un alumno que esté, por ejemplo, en Estados Unidos, o en México, en Colombia, o en cualquier sitio de España, donde no tenemos nuestras franquicias, pero que ya conocen que nuestro sistema fea, cientemente funciona. El método, etcétera. ¿Ves? Un profe tiene un hueco a las 7 de la tarde, son a lo mejor las 5, reservas ese hueco, pagas con tu tarjeta, y tienes la clase. Y la clase la haces, y la grabas, te descargas los materiales, etcétera. Y estaréis también vosotros detrás, corrigiendo todos esos puntos que decíamos. Sí, porque esas clases están grabadas. es que eso es clave. Mira, el otro día, estuve haciendo una clase, bueno, el otro día, igual hace dos años, iba, no sé qué palabra era, pero la dije mal todo el rato, con el profesor. Y cuando acabó, cerró, y mi mujer me dice, ¿has dicho esta palabra como 30 veces mal? Y pensé, ¿y por qué no me ha corregido el profesor en ningún momento? No sé si era service, y decía service, yo qué sé, algo así, típico, ¿no? Sí, sí, ¿y por qué no me lo ha dicho la primera vez? No, dejó que lo dijera 30 veces a lo largo, y fue mi mujer cuando acabó, que ya, tema pronunciado lo yo muy bien, porque estuve viviendo en Londres, mucho tiempo y tal, y digo, pues este profesor no lo pilló en la vida, ¿no? En cambio, si se sabe que hay un método detrás, estáis vosotros ahí, y tal, esto se tenía que corregir, tal cual, eso te da un empaque, que no es un, yo qué sé, un, ¿cómo se llama? talqui de turno, que te encuentras ahí todo el mundo, y cada uno es la ley de la jungla, y algunos te enseñan bien, y algunos no también. Claro, claro, o sea, que eso es estupendo. ¿Cuándo lo lanzaréis? ¿Me avisáis? Sí, ¿me avisáis y lo digo aquí? Sí, cuando lo lanzéis, ¿no? La idea es acabar de programa, que está casi la web lista, pero bueno, el poder lo promocionar en nuestro canal de YouTube, porque está destinado a eso, calculamos que en cosa de 8 o 10 días, eso estará disponible. Estupendo, y después tendréis septiembre, que septiembre sabéis que es el mes, septiembre, octubre, para el inglés, es como enero, febrero, ¿eh? Además, que al final, lo que es la enseñanza va como todo, al final va a ir destinando a online, todo online, online. Sí, en el futuro, yo creo que en 5 o 6 años será todo online, porque es más cómodo, ya no solo para gente que no tenga acceso, porque no hay un centro cerca, o sea, en su ciudad, pero es que a veces es más cómodo, ya me dices, me quedo en casa, no tengo que bajar a la calle, me pongo el ordenador, y ya está. También algo que estamos pensando en hacer, es una, también hay idea de tus podcast y demás, es un membership site. ¡Hombre! Muy bien. ¿Y qué incluiría? Pues ahí probablemente lo que haremos será un desarrollo de nuestros materiales en vídeo, por ejemplo, los libros de frases, pero pues una versión comentada en vídeo, eso como punto de partida, pero luego también haríamos interacciones en plan, que la gente grabase sus vídeos con problemas que tiene, y resolveríamos. Cuando lo hacéis esto, me tenéis que avisar, que me apuntaré, y de paso lo diré. ¡Perfecto! Lo hemos pensado viniendo, o sea, con... Bueno, pero mira, ya está, ha sido viniendo, Joan, Joan, Membership Site, y nosotros, y ya está. Pero todo eso nos facilita mucho, pues los cursos que hemos hecho en tu web, que facilita mucho el eso, ser autónomo, crear un proyecto, y no tener que estar esperando 5 o 6 meses, transmitir lo que quieres, aparte del coste extra que lleva, entonces eso la verdad es que nos está agilizando bastante. ¡Genial! Pues muy bien, muy bien, y otro proyecto que buscamos es abrir una franquicia en Barcelona. ¡Hombre! Pues a ver, a ver, bueno, a ver si voy a hacer una inversión, que no tenía esperada. Además pensamos que en Cataluña va a ser doblemente fácil conseguir resultados, porque sabemos que la gente bilingüe, un tercer idioma, lo asimila muchísimo, o sea que es el argumento de venta que usaremos cuando estemos aquí. Pues venga, cuando lancéis, cada cosa que lancéis me lo vais diciendo, que me haréis la mara de contento, y además lo podamos compartir con la audiencia. Bueno, pues nada, señores, de verdad, muchas gracias por venir, estoy encantado de lo que hacéis, del buen rollo que traéis, y os deseo lo mejor, vamos a ir subiendo a la par en YouTube. Sí, nos seguiremos la pista. Estupendo, pues nada, estamos en contacto, y cualquier cosa, ya sabéis donde me encontráis, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Bueno, despedido en inglés, va, al programa, esa cámara, venga. Ok. Y decirlo de boluda.com, para aprender marketing online, desarrollo y todo eso, ahí, en esa página. Ahí está. All right, thank you guys for watching us, we had an amazing time with this guy here, he's a total reference, we're learning so much, we recommend you guys, fijaros, guys, no decimos guys, sino guys, como los audífonos, guys. So, we recommend you guys, follow his site, boluda.com, and this channel is awesome, you're going to learn a lot, and also his website, which is www.boluda.com, okay, so it's a really cool place, you're going to get to learn a lot, okay, so thank you so much, oh, thanks for coming, thank you very much, okay, thanks for coming, yes, nos vemos, oh, it's viernes, no? Pues nos vemos el lunes, con más y mejor, porque aunque sea agosto, aquí estaremos, hasta entonces, muy buenas noches, bye bye, bye, bye bye, take care. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, Bueno, pues ya está, ya tenemos más o menos enfocado el fin de semana, o sea, la hora que viene, todos los invitados, ya están, ¿no?, todos tanjados, todo hecho, pues ya está. Estoy trabajando y me voy, ¿vale? Sí, yo también. A ver, José, venga, nos vamos, me llevo la torre Eiffel, mira, fin de semana, francesa. ¿Qué? ¿Fin de semana aliado o qué? Sí, yo me llevo el teléfono, ¿vale?, ya, que no tengo saldo. Ah, vale, estoy sin aláfrica, muy bien. A ver qué. ¿Puye, todo bien? ¿Puedes? Bueno, los exámenes. Bueno, están ahí ya acabando. Pues venga, o de semana más. Perfecto. Va, cuando se muestra aquí. En el mes de semana, allá vamos. Gracias.